Zara lo ha vuelto a hacer. La temporada pasada me quedé enamorada de este chaleco de Zadig Walter, pero su precio superaba un poco mi presupuesto. Y tachán, entro al Zara otro día y veo este chaleco que es casi idéntico. Voy a estilizarlo con varias prendas. En el desfile lo conjuntaron con unos jeans negros y unas botas vaqueras. Yo en cambio utilizaré las botas altas y este vestido de punto en color negro. Ni tan mal. Aquí veo que lo estilizaron con total denim. Yo en cambio voy a probar conjuntarlo con esta falda denim de Zara y este top básico. A los que no convencen el top pueden probar con una camiseta básica. Me encanta el resultado. Y por último lo combiné con la falda de cuero y una camisa blanca. Un look perfecto para ir a la oficina. Sin duda este chalequito da mucho juego. ¿Cuál combinación os gusta más?